¿Qué quieres hacer más? Nota Sarta ¡Suscríbete al canal! 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 Y es lo que el pueblo piensa, y es lo que el pueblo piensa, y la coerza es de quien la puja. Y la coerza es de quien la puja, esta hasta puede ser cierta, para quien la sabía, quien la puja. Y la coerza es de quien la puja, esta hasta puede ser cierta, y a la coerza es de quien la puja. Y la coerza es de quien la puja, esta hasta puede ser cierta, y sea, esta hasta puede ser cierta, para quien la puja. ¡Ay, que esto no está! ¡Ay, que esto no está! Una cosa que se ve diferente, ahora no es un valor Amigos, que pasa a diferencia ¿Quién está a buscar? Diferencia o igualdad A inteligência de todo mundo, a milige a qualquer idade Isso também é uma verdade, isso também é uma verdade Cada um tem seu valor Cada um tem seu valor Pues, apesar de velhinho, Ainda tengo mucho favor Y ya me veo a la bella En la cerveja de calor Vamos dar el amor Vamos dar el amor Porque es siempre que quiero ser Sobre los nombres de una relación Ainda tengo mucho favor Y ya me veo a la bella Respeito o saber todo Esa amigas va para nacer Vamos responder, oh Peixoto Vamos responder, oh Peixoto Aproveito este momento Respeito ser por um honor, sério Parece que nascemos os dois ao mesmo tempo Nada atrás se passou para ti Sem nada que me faça Sem nada que me faça Estás a ver este giro No meu carro Te canso Caca Tienes a ver este giro Sube está baite Mi se va No lo ha pasado Dolor nee No Solo No te vas Sobre No te vas No me vas No te 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 vas Gracias por ver el video.